Para cantar el caráver, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para cantar el caráver, para rezar el rosario. Mi hermano, el que se murió, es el sierra santulario, un pícaro como yo. Como yo de Lima, como yo de Lima, rama de la web, como que eres china, como que eres china, que te voy a caber, si salgo de guardia, si salgo de guardia, voy para el parter, mis calzones blancos, mis calzones ricos, los voy a vender, porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer, si son los de encima, si son los de encima, si te cuero y es lo que por donde quiera, que por donde quiera, se me ve el pelleto, si salgo a bailar, si salgo a bailar, hago mucho ruido, y aparezco un río, y aparezco un río de esos muy crecidos. Gracias. 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 Gracias.